ahora sí a ver cómo vienen los pilotos hola amigos cómo va bien estamos en el autódromo de la plata probando un top race mira qué lujo que profe que tengo dieguito azar leo me está enseñando cómo manejar estamos un problema muy bien estamos complicados críticas bueno les digo algo nunca estuve tan asustado como hoy y les digo algo esto es un demonio total no saben lo que va bueno a la pista no primera salida que hicimos 12 segundos de diferencia con diego bien para arrancar y ahora vamos por la segunda salida acelerar un poco ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!